¡Suscríbete! Después del partidón de Highcrise, una parte del episodio anterior, sabéis, link en descripción y todo eso. No he mirado donde ha salido la gente, a ver... Voy a meterme recto aquí a la izquierda, y me meto para la derecha. Vale. No, entró mal. Bueno, voy a ir por aquí, ya anda. Vamos. A la derecha están en la casa. Tienen un nuevo B. Ay, están como muy centrados todos en el mapa, y yo estoy bordeando la acción. Es una jornada interesante. Yo imaginándome a quién disparaba ese hombre. No se lo había visto. ¡Lol! Voy a venir para acá. Es que lo sabía y... Sinceramente pasaba de hacer ruido, con el sniper, y arriesgarme a que me viniera el time y me pegara un cuchillazo, que me llamaba a pasar un episodio anteriores, por ir yo con el Franco. O sea, prefería mil veces, quedarme esperando y aguchillarle. ¡Hitmarker! Son como todos snipers, ¿no? No. No, eso no es. Uy, ya tengo un Harrier. Nice. Vale, vamos a ver. Vamos a echarlo en el centro, centro... No, en esta zona. Qué lío, ¿no? Al abrir el mapa, salía como... Es un poco lío este mapa. ¡Viva! 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 No quiero arriesgarme ir hasta el sofá, porque... a lo mejor hay un rata ahí quieto. He tenido suerte de que ese hombre no mire para donde estaba yo. ¡Uff! Se ha estado cerca. Vale, voy a sacar el Pay Blow ya. Me han hitmarqueado. ¡Buf! Me han hitmarqueado. ¡No, sí, sí, voy para arriba a lo mejor. Mierte. No, ¿veis? Lo sabía Lo sabía Esto es lo que me pasa Ah, tío Esta también era buena El pelo No se está poniendo las putas botas, colega Esta partida me ha movido bastante más que la anterior Ya os digo Sin ir por el centro de la acción Porque es que si vas por el centro Acabas palmando Imaginaos ahora mismo Que me salga un 30-0 Moviéndome todo el rato por el mapa Yo sinceramente Eso es más que habilidad Obviamente la habilidad de apuntar Tío, ratasqueroso de los cojones La habilidad de apuntar Y todas esas cosas Es que también es mucha suerte De que en ningún momento No te haya spawneado O no apareció alguien detrás tuyo Y disparado Porque es que con los spawns Que todos sabemos que tiene este juego La gente te spawnea detrás Como si no hubiera un mañana Y claro No sé yo ¿Sabes? Pero bueno Cada vez está más cerca Vale, Pedro se fue Voy 23-2 A ver si puede acabar Voy a pegar 32 No, fallé Voy a ir para allá Bueno, los dos para mí Estoy jugando en esta nueva silla Si le daba a disparar No me ha disparado Mientras que el ataque aéreo No vaya a ser que haya un poco del fuego Voy a quedar aquí escondido Porque hay veces Porque hay veces que te mata Cuando estás en casas Para que me mate Mira todo el ataque aéreo Paso Eso me pasa por ir corriendo Y no tener el arma preparada Bueno, 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 bueno Dentro de lo que cabe No ha sido tan malo Como ya ha sido un poco con la anterior Podría haber sido bastante mejor Pero no pasa nada 34 otra vez Yo sé que se había seguido 34 Bastante Bastante buenos Nos vemos en el siguiente Y hasta otra Darle a like